si hay que contarle mis amigos suscriptores de mi canal el coquero salvadoreño los saludos desde acá del municipio de nuevo adentro san juan departamento de san miguel decirle que en una ya al final de invierno de presto cayó una tormenta lindísima que gran ya le gracias a dios por dar la agüita va pero también tener mucho cuidado para cruzar para los cantones que van para laureles la montaña majatepeque también este ojeo montecillo tampa porque este río está enojado ahorita está bien enojado un río que está creciendo de pero rápido rápido es de tener un poco de mucho cuidado precaución porque va trepando rápido rápido saludito para todos los suscriptores del canal el coquero es que se recuerden también donde venían a tirar la carraya porque aquí es bueno para el simbola bien bueno para simbola bueno para cangrejo antes había chacalines y canarón pero hoy ya no hay entonces decirle que tener un poco de precaución va saludito para todos bendiciones los saludos siempre humildemente el coquero salvadoreños dándole la alegría llevándoles vídeos hasta lo a todo el mundo entero como van a ver ya se está metiendo a la huerta a la huerta aquí le dimos huerta o hoja para cortar tamales miren aquí vamos está bastante crecido la quebrada miren ahí van a ver tener mucho cuidado porque este río de repente crece de repente baja entonces ha habido personas que han tenido problemas que se han llevado con carros pero siempre por eso el coquero siempre anda 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 pensando va pues aquí vamos como vamos a ver ahorita ya está en ganas de en ganas de de bordar aquí miren miren como una de ahí miren ya está metiéndose miren ahí está metiéndose ya miren a la huerta miren miren como van a ver ya aquí ya quiere tirarse miren ya quiere tirarse porque ahorita ahorita está ya está poniendo más fuerte más peligroso o sea ahí es de tener un poco de precaución a todas las personas que se acercan a este río no traer niños ahorita miren tremenda creciente el río de la gente se llama la quebradona se chocan se ajustan juntan eh tres quebradas tres quebradas que es el paso la chuca y la cañada ahí van a ver ustedes la la actitud que tiene el agua ya miren miren hasta donde va avanzando hasta donde va avanzando ya miren como van a ver saluditos para todos los suscriptores eh decirles bendiciones para todos para todos gracias a dios los da agüita pero que también tener un poco de precaución verdad así como van a ver ya quiere tirarse ya para el otro lado miren este río está crecido jóvenes y todos con mucho cuidado con mucho cuidado de precaución fíjense fíjense que les digo que me me voy a acercar un poco aquí miren aquí miren porque ahí está hondo miren ahí ya está hondo miren miren aquí o sea hay que tener eh cuidado no venir con niños nada porque aquí este río está enojado como van a ver ahorita me voy miren es que ya quiere avanzar miren al otro lado miren bueno saluditos para todos eh que disfruten este video del coquero salvadoreño estamos en nuestro municipio de Nuevo Dende Juan departamento de San Miguel decirles que los invitamos hoy para diciembre que vengan a disfrutar a nuestro país y a delectarse una gallina india con el coquero salvadoreño con gusto miren este río está enojado este río está creciendo pero rápido 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 miren este río fíjense que también en la noche si usted quiere ir a las iguanavas que este que lave a las 12 de la noche vengase y van a ver que aquí se viene a lavar a estas muchachas si pero ahora no va a venir porque ahora ya la lleva este río es así como está han sembrado arbolitos también aquí los amigos miren agradecerles también porque miren miren está grande grande con cuidado cuidado no acercarse mucho porque aquí es un barranco miren como una vez está furioso este río crecido crecido bueno y aquí vamos dile que con mucho cuidado bendecido 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 para todos que Dios me lo pide y lo hago para que ustedes miren como estos ríos como crecen y darle la gracia a Dios porque nos da agüita nos da agüita que sin agüita no podemos vivir saluditos para todos los suscriptores en el mundo entero llegamos despacito porque está creciendo bien y estamos viendo que están saliendo los acuacines porque ya vi de que chillan unos por allá en los palos pero es porque el río está metiendo los potreros está avanzando pues que han salido lejos estén así todos lejos para que todos me cubra y que les las 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video